A ver, si viajo mañana a Chile, solo sería por un motivo principal, luego ya aria, turismo, descubriría el país, la cultura, godo, etc. Pero es que, imagínate ver a Cami en directo. Y claro, no dice si viene a España, se supone que sí, con el Anastasia Duro, no sabemos nada, chat, pero es que queremos ver a Cami, ¿me entiendes? ¿Cómo me gusta empezar relaciones así, súper random? Últimamente estoy cambiando un poco el formato de empezar directamente, ¿sabes? Entonces, hey, yo, hola, pues mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a tu canal, a mi canal de todo el mundo. Yo soy Lavadón, el valenciano, y os traigo algo que se viene grosso, Muerte en Hawái. Muerte en Hawái diréis, Lavadón, vas a razonar a calle 13 y estás hablando de Cami. No, es una cover de Cami con su hermano Max cantando Muerte en Hawái, ¿me entiendes? Directamente, os voy a pedir un favor, intentad no cantar todos esta canción. Entiendo que todo el mundo se sabe la letra de esta canción, intentad no cantarla y gocemos, a mí me va a costar también bastante. Con cocodrilos me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, he dado la vuelta al mundo en menos. Tupana Lavadón, intentad no cantar la canción. Olso Tupana Lavadón, cantando la canción, ¿me entiendes? Es que es muy complicado, esta reacción creo que va a ser de las que más me gusta hacer, porque esta letra yo creo que es tan mítica. Es en plan, la puedes, la puedes cantar muchísimo. Me gusta mucho el match de la voz de Cami con Max. Max no canta mal, bro. Chat, Max no canta mal, me lo esperaba peor, la verdad. Canta bien, y el match de las voces, ojo. La voz de Cami en esta canción es magia. Es magia, ¿me entiendes? Estoy gozando, estoy gozando. Chat, no puedo evitar no cantar a veces, ¿me entiendes? No puedo no evitar cantar, o sea, es imposible. La voz de Cami en esta canción es demasiado, es demasiado, hermano, es demasiado, es demasiado. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Me ha flipado mucho como ha subido el por ti, ha sido increíble, increíble. Puedo brincar en la cuerda, con solo una pierna, veo en la oscuridad, si nos dan una linterna, cocino lo que quieres hacer, como un chef, tengo sexo 24-7, todo el mes, puedo soplar las nubes grises, para que tengas un buen día, dame ser como comunicarme, por telepatía, por ti. Crucio la frontera sin risa, y me saco una buena sonrisa, la mona, listo, por ti, respiro antes. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué salvajada, tío! Es que ahora estoy gozando, porque Cami se ha metido en plan mood, boom, tryhard. Mira aquí, el por ti respiro antes. Por telepatía, por ti, cruzó la frontera sin risa, y me saco una buena sonrisa, la mona, listo, por ti, respiro antes, morirme, por ti, volar, en que se lo escucho, toda la misa, sin dormirme. Sigo siendo el rey, aunque no tenga dueños. Sigo siendo el perfume, y nunca me despeino. No sé pelear, todas las partes, las sociales, también sé cómo comunicarme, con los animales, mientras más pasa el tiempo, debemos comer. Sigo siendo el rey, sin escuchar, como me tomen por ti. Cantan los dos, increíble, me mola, me parece algo muy bonito, los dos hermanos cantando Muerte en Hawái, es algo muy bonito. Esta canción, os invito a que si os sabéis la letra, la intentéis cantar de golpe como están cantando, es imposible. Te quedas sin voz, te quedas sin voz. O sea, es muy complicada, no te llega al aire para esta canción, es una bestialidad. O sea, es brutal este tema. Este tema es historia, o sea, es god. Escucha esto, escucha esto y para. Escucha esto y para Escucha esto y para Mira, mira, mira Mira los coros de Kami ahí Todo lo que yo hago por ti Es que tú me sacas mejor de mí Porque tú eres todo lo que quiero Todo lo que quiero Me levanto y me voy Kami Me levanto y me voy, bro Me levanto y me voy Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti ¡Dios! ¡Saludo de brothers! ¿Tienen saludo de brothers, chat? ¡Qué goz! ¡Qué goz, tío! ¡Qué bien cantado, tío! Acabo de gozar, eh Acabo de gozar, que flipas Acabo de gozar, que flipas Como un niño pequeño, tío Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate un like Y suscríbete Nos vemos en un próximo vídeo Que viváis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Sobre todo con Kami Yo soy Lava Dome, el valenciano Te quiero Te quiero muchísimo Un besito Pórtate bien